Estamos con el Secretario de Recreación y Deportes, el Dr. Felipe Montoya. Bueno, nos alegra, Dr. Saludardo, bienvenido. El gusto es mío tenerlos acá en un día muy especial para nosotros, para la ciclovía, el Día Mundial de la Bicicleta. Poder recibir a tantos caleños disfrutando de este vehículo de transporte, de este medio de transporte, pues es maravilloso y más si es practicando deporte, que eso es salud y es vida. Sigue el cariño de la gente, ¿no? Siempre más y más personas en la ciclovía cada ocho días. Este es un activo de la ciudad, 41 años. Yo creo que cualquier ciudad de Colombia y del mundo envidia esta ciclovía. Una ciclovía con un tramo central, ocho ciclovías comunitarias, más de 75 mil personas que la aprovechan domingo a domingo, en un clima hoy maravilloso, un sol radiante, pero disfrutándola felices, familias, mascotas, todos aquí a hacer deporte, a hacer actividad física y a disfrutar en familia. No solamente ciclovía, sino que esta cali sigue siendo bien deportiva, Secretario. Hoy, justamente este fin de semana, desde ayer y hasta mañana, lunes de Puente, tenemos el Campeonato Nacional Interligas, Coliseo de Hockey, Miguel Calero, con el Campeonato de Hockey, el Patinódromo Mundialista, Luz Mery Tristán, con el Campeonato de Velocidad, y el Velódromo Alcides Nieto Patiño, que está cogiendo el patinaje artístico. Un fin de semana lleno de deportes, de actividad física, y bueno, eso es lo que es Cali, una capital que transpira deporte, y sí, por eso es que somos la capital deportiva de Colombia y de América. Incluido también el Nacional de los Muchachos Atletas Sordos, ahí en el Pedro Grajales. Tenemos Nacional de Atletas, tenemos, es que esta es una ciudad que, como te digo, va donde vos mires, a nivel aficionado, a nivel profesional, a nivel ya máster. Tuvimos visita el día viernes, 16 delegados de FIFA de distintos países, las personas que más saben en el mundo de estadios, de gramado, de atención alrededor de un evento de estos, se fueron felices, justamente por eso es que somos la ciudad con más partidos en el marco del mundial. Estamos listos, estamos ya terminando el tema de la grama, haciendo las adecuaciones, esperando ya que llegue la maquinaria para poder hacer el tejido de la secretaria, para que quede el gramado híbrido, y para atender, demostrarle al mundo que tenemos la mejor afición. ¿Cuándo se les entrega el estadio a ellos, secretario? Oficialmente lo tenemos que entregar un mes antes del partido, sin embargo, las maquinarias que las ponen ellos, porque este trabajo además es un legado que queda por parte de FIFA y de la Federación para la Ciudad, esa maquinaria debe estar llegando en unos 15 días, el proceso de tejido se demora unos 10 días, entonces vamos a estar completamente listos. El 29 de julio debemos estar entregándole el estadio para que el torneo arranque a finales de agosto y hasta septiembre. ¿Se confirmaron semifinales aquí en Cali? Confirmado, primera ronda, segunda ronda, cuartos de final, semifinales. Estamos listos, 18 partidos vamos a tener. ¿Esta es la sede que más partidos va a tener? Esta es la sede que más partidos tiene en el mundial y por eso tenemos el mejor estadio del país, no nos quepa la menor duda. Gracias por ver el video.